La meto, la meto, la meto, la metió el ¡No! Y por eso es que es mejor tener un buen portero Para que no te metan los goles O mejor aún, tener un buen equipo Ya que en este video nos convertiremos en plastilinas saltarinas En The Jump Guys Ya haremos la mejor competencia por equipos Para ver cuál es el mejor Pero no será fácil Ya que iremos pasando por diferentes retos Como un partido de fútbol Jugar unas partidas de básquet Pasar un parkour algo complicado Jugar a la peste Y mucho, pero mucho más Y si es que te guste otro video de este estilo No olvides dejar tu like y suscribirte Para llegar a los 3 millones Al igual que poner un emoji de tu color favorito Y ahora sí, comenzamos con el video ¡Ey! ¡Chicos! Pues ahora sí ha empezado la de mi campeona de baloncesto Así que, ¡que gane el mejor! El equipo, equipo contra equipo ¡No! ¡No, rápido! ¡Rápido! ¡Pero, pero! Yo los tengo agarrados Yo los agarro, me beso con los dos ¡Súper, Dani! ¡Hasta el infinito! ¡Agarra el balón! ¡No es el rojo! ¡Yo soy el rojo, hermano! ¿Quién es mi tío? ¡Pero suéltame! A ver, Pancrex es el verde con el que yo estoy Yo soy el rojo Pero la va a meter Silvio ¡Mario Silvio, suéltala! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Se lo agarró, se lo agarró ¡Quírate, viejo! ¡Fermon, sube, sube, sube! ¡No, suéltame! ¡No, suéltame, cabrón! ¡No me suelta! ¡Estás en todo el medio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Me lo llevo, me lo llevo el balón! ¡No! ¡Cómo sí! ¡Lo logré! ¡La metió por debajo! ¡Ey fue mi color de piel, hermano! ¡No sé, bueno, en el básquetbol! ¡Estaba directa, tío! ¡Dale, dale! ¡Chichime, me estaba rociando, hermano! ¡A la madre! ¿Eso qué fue? ¡A la madre! ¡Es un rocker league, hermano! ¡No, no! ¡Ay, Pancrex, Pancrecito! ¡Aquí tengo el Dani! ¡Ay, ay, ay, Pancrecito! ¡Pancrecito! ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltame de las patas, Pancrecito! ¡Suéltame! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡No! ¡La metete, chévere! ¡La metete, chévere! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Eso es nuestro! ¡No! ¡Ah, qué intención, hermano! ¡Amigos, estoy acabado! ¡Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba! ¡Pero no, no! ¡La metió, la metió, la metió! ¿Me acomodo? ¡Ahí está! ¡Amigos, se los estoy tratando de... ¡No, no, 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 no puedo! ¡No puedo meter, Pancrecito! ¡Pancrecito! ¡Aquí no te vas, Pancrecito! ¡Aquí no te vas, Pancrecito! ¡Se me fue! ¡No, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar a la luna al viejo! ¡Quítate! ¡No me voy a hacer! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Me lo llevo! ¡Me llevo, Pancrecito! ¡Ahí se mete, ahí se mete! ¡No, no! ¡Sí se metió! ¡No! ¡Qué car... Ok, Perón, dale, 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 Perón, dale, por favor, por favor, cuidado. ¡Se me murió, chévere! ¡Ay, no! ¡Sí! Amigo, estaba pegado con Perón, ¡qué asco! ¡Otro, otro, otro! ¡Pero mételo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás haciendo conmigo? ¡What the fuck? ¡Están pegados! ¡Mira cómo estoy pegado! ¡Ay, ay, ay! ¡No, nos pegamos, nos pegamos! ¡Pancrecito! ¡Panese perros, hermano! ¡Panese que son un perro a veces! ¡Ahí está! ¡Con cuidado! ¡Meto, meto, meto, meto! ¡Pancrecito! ¡Aquí no! ¡Se paren, se paren! ¡Ese es cabrón! ¡No, Perón! ¡Perón, eres imbécil! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, el balón salió! ¡Ay, ya, ya! ¡Oh, no, no! ¡Amigo, por favor! ¡Agarra la bola! Voy a marcar en propia... Agarra la bola, agarra la bola, agarra la bola, hermano ¡Cuidado! ¡Ahí está, agarradita! ¡Ay, cabrón! ¡Suéltame, suéltame! ¡No lo llevo! ¿Quién me sube? ¿Quién me agarró? ¡El perro, el perro, el perro! ¡Yo estoy del otro lado con la pelota! ¡Eres lo que me está agarrando! ¡Suéltame! ¡Pero si yo estoy aquí! Ahí está... ¿Cómo? ¿Ganó el equipo rojo? ¡Ganamos! Ah, bueno, ganamos ¡Pues, amigos, hemos cambiado de equipo! ¡Dale, Chido! ¡Hola! Chido es el... Creo que es el verde ahora... ¡La maría, no sé! ¡Suéltame! ¡Suéltame, maldito perro! ¿A dónde vas? ¿A dónde la meto? ¡Al otro lado, al otro lado, Chido! ¡Dale ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Suéltame! ¡Dios mío! Amigo, ¿por qué se está pegando contra el piso? ¡Suéltame, cabrón! ¡No me sueltan el verde! Oye, el de la gracia me está agarrando, ¿eh? ¡Eso es falta! ¡Pero si ustedes son team! ¡Pero si somos equipo! ¡Ahora yo estoy de equipo, Chido! ¡Pues no me agarres, perro! ¡Vá, Chido, al otro lado! ¡A lo otro lado! ¡Me mueve horrible esto, guanta! A ver, quítate a la cendijuela esa ¡Se me murió el jetpack! ¡Se me murió el jetpack! ¡Quítate rápido, 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 rápido! ¡Yo me llevo el moradito! ¡Suéltate, cabrón, suéltate! ¡Para allá! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Vamos, Chido! ¡Vente la pelota, vente la, vente la! ¡No! ¡No puede ser, hermano! ¡Amigo, le bró a James a la mano! ¡Uy, casi! ¡Te la paso, te la paso! ¡No! ¡Ah, huevo! ¡Qué pedo! ¡Cómo la metió el pérmol! ¡No! ¡Qué! ¡Qué pedo! ¡Desde, ¿cuánto fue así? ¡Amigo, no puede ser! ¡No, me metió a mí! ¡No, vamos, no, paca! ¡No eres el morado! ¡Ah, tú eres el morado! ¡Yo pensé que era el pérmol! ¡Amigo, para qué se dan falla, eh! ¡Ya lo he dicho! ¡Rápido, rápido! ¡Yo me llevo al perro! ¡Yo me llevo al perro! ¡No! ¡¿Quién es el rojo?! ¡A huevo! ¡No! ¡Yo me lo llevo! ¡Quién es el perro! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Pero ¿Quién es el rojo? ¡Suéltame! ¡Yo soy el rojo! ¡Aquí tengo el Shildio! ¡Váme! ¡Uy, casi lo meto! ¡Ahí está! ¡Rápido, rápido! ¡La agarra! ¡La agarra! ¡La agarra! ¡Un giro mortal! ¡Ah, tontito, pero estoy llevando a la victoria a mi equipo, tío! ¡Más cierto, es el otro! ¡El morado! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡No, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no! ¡No, no, no! ¡Ay, me estoy agarrando! ¡Métela, ve, métela, Chivo, métela! ¡Ahí está, por abajo! ¡Eso hago! ¡Por abajo! ¡Ah! ¡La estoy metiendo! ¡Métela! ¡Métela, métela, 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 métela! ¡Ahí está! ¡Madre! ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡Métela, de Macracio! ¡Con cuidado! ¡Voy a campearla! ¡Fuera! ¿Cómo que a campearla? ¡Venga, rata, ese cabrón! ¡Vamos, Chivo, llévatele, llévatele! ¡No, pero...! ¡What? ¡No! ¡Se va a meter a nuestro... ¡Ah! ¡Se lo murió, Jetpack! ¡Esto no puedo apagar! ¡No, apágalo, apágalo! ¡Maldito perro! ¡A mí, el perro me está manoseando! ¡No puedo controlar el Jetpack! ¡El Jetpack nos controla a nosotros! ¡Ese es infinito, hermano! ¡Eso, eso! ¡Pan gracia! ¡Vete la de la mujer! ¡No, no, volvá por allá! ¡No, me agarró aquí! ¡Y ganó! ¡A huevo! ¡Ganaron ustedes al vivo! ¡Quiero el desempate! ¡Nah, quiero el desempate, hermano! ¡Chicos, se ve el desempate! ¡Vamos, Chivo! ¡No! ¡No, hombre! ¡Haz en trampa! ¡No! ¡Ahí está! ¡La meto, la meto, la meto, la meto! ¡Por favor, por favor! ¡Quiero meterla, quiero meterla! ¡Nunca la he metido en mi vida! ¡Con cuidado! ¿Quién es el verde, tío? ¡Que me está agarrando la pata! ¡Eh, Chivo! ¡El amarillito! ¡Ese es el Chivo! ¡Amigos, esto es de cabeza! ¡No vamos a salir de aquí, eh! ¡Bola de cabeza! ¡Ves, Chivo! ¡Sí, déjame ir! ¡La muevo, la muevo, la muevo! ¡La muevo, por favor! ¡Ay, no, no! ¡Para el otro lado, para el otro lado! ¡Amigos, pero ¿qué están haciendo ustedes? ¡No puedo, Dani! ¡No puedo, Dani! ¡Está solo, Dani! ¡Ya lo vi! ¡Pero es que no puedo meter la pelota! ¡Es muy complicado volar! ¡Cuidado! ¡Me está quedado, tío! ¡Ahí está! ¡Así! ¡Me han crecido! ¡No! ¡No, casi no! ¡Está garfeando, eh! ¡¿Qué pasó, Dani está?! ¡Amigos! ¡Aguien, Chivo! ¡Uy! ¡Qué detrás de él! ¡No! ¡Sí! ¡Se va a meter! ¡Ay! ¡Al otro lado! ¡Sáquenla! ¡Ahí está! ¡Métete! ¡Que desapareció! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡No lo vas a lograr! ¡Que no lo voy a lograr! ¡Para no vas a ver cómo va a meter una! ¡Espera, espera, espera! ¡Que me ha quedado aquí enganchado! ¡Ahí está! ¡De reverso, de reverso, de reverso! ¡No vamos de cabecito! ¡Pero pedazo de estúpido! ¡Amigo, el otro está ahí bugueado! ¡Para el otro lado! ¡Es una porquería, amigo! ¡Dale, dale, dale! ¡Que le dé! ¡Puedo salir! ¡Ahora la metemos! ¡Ahora la metemos! ¡Ahora la metemos! ¡Métela, la metela, Manuel! ¡El Pancra no te suelta, eh! ¡Estoy metiendo! ¡Eso! ¡Lluve! ¡Lluve! ¡No, no, no! ¡Pase la otra, la otra, la otra! ¡Ahí está! ¡No! ¡Vaya no! ¡No me vas a ver! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Se murió! ¡Permón, ayúdame! ¡Para allá voy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puedo sacarla! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No mames, mírame! ¡No, va para abajo, Permón! ¡Ahí está! ¡La tengo, la tengo! ¡Qué bola de cabrones! ¡No se quitan! ¡Vamos, Chivio! ¡Ahí está! ¿La controlas? ¡No! ¡Mi madre! ¡Tú no vas a negociar! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Lluve! 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 ¡Lluve, lluvan pancreas! ¡No! ¡Chivón! ¡Ah, huevo! Se logró, maravilloso. ¡Ahí está! ¡Vas, vas, vas! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Para allá! ¡Esta salvadota! ¡Uy! ¡Para allá! No, no, no Métela, métela, carnal Métela, 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 métela Ahí está ¡Ah, huevo! ¡Qué huevo, hermano! Ahora sí gol gana, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Espérate, que ya va a ganar de mal ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Pancra? ¿A dónde vas? ¡Pero ayúdame! ¿A dónde vas, Pancrecito? ¡Pero mete alguna, Pancra, Dios mío! ¡Mete alguna, dice! ¡Pero mete alguna, dice! ¡Métela el conchudo, este! ¡Yo he metido todos los goles de mis equipos! ¡Yo me lo llevo, yo! ¿Y qué hay? ¡Yo me llevo al Pervon, yo me llevo al Pervon! ¡Vamos, Chivio! ¡Cuidado, cuidado! ¡No la podemos sacar! ¡Ajá, Pancra! ¡Tú puedes! ¡No puedo! ¡Me agarran! ¡No, no, no! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Quítate, Pervon! ¡Ganamos, hermano! Chicos, ahora se viene equipo de fútbol Así que que gane mejor ¡Ay, ay! ¿Qué está haciendo mi tiempo? ¡Ay, ay, ay! ¡Esa que mete, ¡esa que mete! ¡No! ¡La van a meter, hermano! ¡Pero está muy fácil el fútbol, ¿no? Más o menos, ¿eh? ¡Uy! ¡Te reversa, te reversa, te reversa! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡No la puedo agarrar, eh! ¡Es yo! ¡No! ¡La meto, la meto! ¡La metió él! ¡Vaya cochinada de juego! ¡A ver, no ha sido el gol! ¡Con cuidado! ¡Ay! ¡De reversa, para abajo! ¡Ahí está! ¡Carnal, estoy teniendo una esclerosis! ¡Tú tranquilo, hermano! ¡Ay, Silvio, te lo estoy viendo! Definitivamente tiene esclerosis A ver, déjame lo reviso yo también ¿Estás bien, hermano? ¡Ay, go! ¡No! ¿Por qué no? ¡No te puedes mover! ¡No puedo! ¡No puedo salir de aquí! ¡Estoy tieso! ¡Está agarrando! ¡Uy, desapareció, hermano! ¡Estoy por ti, chido! ¡Debo de ganar esta! Bueno, muchas gracias, para que ahora sí puede ser ¡Toma! ¡Toma el sur, no, el sur! ¡Lo que viene mi tío, hermano! ¡Allá voy! ¡Pasada maestra infinita! ¡Yo estaba por mi tío, hermano! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ahí está! ¡Cometí, cometí, 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 cometí! ¡Mi madre! ¡Uy! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Amigo, no puedo! ¡A ningún sitio vas tú! ¡Pero para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡No! ¡Lo estoy logrando! ¡Lo estoy logrando! ¡Lo estoy logrando por mi tío, hermano! ¡Donde quiera que esté! ¡En el chilito! ¡Vétela, vétela! ¡Uy, muchas gracias! ¡No, Permon! ¡Muchas gracias, Permon! ¡Te lo agradezco! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡No, Permon! ¡No, metemos al final! ¡Ahora sí, gol! ¡2 a 1! ¡Amigo, se tiene que lograr! ¡1, no! ¡Gol! ¡Qué imbécil estoy! ¡Con cuidado! ¡Ahí está! ¡Se murió! ¡Para acá! ¡De reversa, de reversa! ¡Te puedes torcer el cuello! ¡A huevo! ¡No, ya la metió! ¡Férate! ¡Amigo, me están humillando! ¡Cuidado, derechita! ¡Oh, no! ¡Es muy complicado! ¡No, solo! ¡No, no, no! ¡Bueno, Dani! ¡No! ¡A huevo! ¡No, para arriba! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Sí, quita, quita, quita! ¡Aca, quita, quita! ¡Muchas gracias, Perlmón! ¡Te lo agradezco! ¡Vamos 3 a 3! ¡3 a 3! ¡A ver, Perlmón! Era para hacerlo más interesante ¡El desempate! ¡No! ¡Madre, qué chico! Ok, por chivo, por chivo, hermano, por chivo Por ese de portero, ¿eh? Ahí está, aquí en el de portero ¡Hala, me torcí el cuello! ¡Se murió! ¡Campiado! ¡Eso va a ser fuera, fuera, fuera! ¡Ahí está! ¡Vamos, Perlmón! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, pero, ¿qué haces? ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Ahora, otra! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¿Qué vas a tener, desgraciado? ¡No! ¡Tú no vas a hacer nada, Dani! ¡Ahí está! ¡No! ¡Gracias por ese gol, hermano! ¡Vamos 5 a 3! Ok, con cuidadito ¡Ahí está! ¿Cuánto? ¡Sí, 5 a 4! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Buena, Dani! ¡5 a 4! Ok, tengo que mantenerlo, tengo que mantener esto, hermano ¡Por mi tiempo, por mi tiempo! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡6 a 4, hermano! ¡Qué concluido! ¡No, me morí! ¡Ahí va el quinto! ¡Qué va el quinto, qué va el quinto! ¡Qué va el quinto! ¡No, Pacra! ¡Ahí está! ¡No, Pacra! ¡Ya lo tenía! ¡No, Pacra, sí! ¡Eres un desgraciado! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Mete el gol, mete el gol, mete el gol por mí! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Y ganamos! ¡Chivo, ya regresó! ¡Pero ahora cambiamos de equipo! ¡No, no! ¡Para allá, para allá! ¿Cómo que...? ¡Ay! ¡Yo lo tengo a este! ¡Yo tengo al enemigo! ¡No! ¡Se meció el gol! Espérate, ahora, ¿quién está a mi lado? ¿Es el Pacra el que está aquí conmigo? ¡Yo, yo, yo! ¡Soy yo, soy yo! ¡Vamos, Pacra! ¡Escudo humano! ¡Pateala! ¡No! ¡No se puede mi persona! ¡No, no dejes que baje! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ahí está, con cuidado! ¡No estoy sintiendo el poder! ¡Y hermano, ¿qué le pasó al otro? ¡Otra vez se quedó tieso! ¡El poder del panda! ¡No me lo puedo creer! ¡Tremendo portero que tiene! ¡No manches! ¡Está bien tieso! ¡No puede ser! ¡Está bien tieso! ¡No estoy sintiendo el poder! ¡No está sintiendo el poder! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Tu portero está bien duro! ¡No, es el peor que podías tener! ¡A mí, ¿quién es este que se quedó re duro? ¿Quién es este dañi? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, hermano! ¿Qué color es mi tip? Eh, tu tip, creo que es el de morado ¡Yo soy el morado! ¡Yo soy el morado! ¡Pues métela! ¡Estoy aquí tapando, bro! ¡Rápido! ¡A mí, tú, tú, tú! ¡Amigo! ¿Cómo es que no se mueve ese cabrón? ¡No, pero no eres una mierda! ¡No me lo voy a hacer creer! ¡Es que no lo de remate, tío! ¡Es que no le sabe! ¡Ya, ahora! ¡Móvele, móvele, 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 móvele! ¡Ahí está, con cuidadito! ¡Esto no pasa! ¡Esto no pasa! ¡No seas cabrón! ¡Eh, que me quedo enganchado! ¡Ahí está! ¡Amigo! ¡Súbela, chubela! ¡Esto no pasa! ¡Esto de aquí no pasa, carnal! ¿Cómo no va a pasar? ¡Pancracio! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío, Pancracio! ¡No! ¡Uy, Casi! ¡No! ¡Pancracio, no muerdas ahí! ¡Ah! ¡Adiós, golazo! ¡No! ¡No, chum! ¡Agárrame de rampa! ¡Apérate, espérate, espérate! ¡Ay! ¡Hijo de la chica! ¡Ahí está! ¡Que se meta, que se meta! ¡Golazo, golazo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Cabecita! ¡Amigo, con un monoso poder! ¡Con cuidado! ¡Con cuidadito! ¡Ahí está! ¡No, amigo! ¡Otra vez, no! ¡El más duro de la liga! ¡No lo puedo creer! ¡No va! ¡Eso! ¡Qué portero! ¡Amigo! ¡Qué arquero! ¡No va! ¡Qué arquero! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, se los contó! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí nos está agarrando! ¡Aquí nos está agarrando! Espérate, 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 espérate ¡Eso es el mejor portero, hermano, que hay! ¡Quítese, quítese! ¡No pueden pasar! Espérate, se la puedo pasar por arriba, ¿eh? ¡Portero doble! ¡Con cuidado! ¡Quítate para atrás, por favor! ¡Con cuidado! ¡Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba! ¡Y todo hace rígida! ¡What? ¡Se fusionaron! ¡What the fuck! ¡Anos son dos porteros! ¡Portero doble! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa jugada cómo se llama, hermano! ¡No! ¡Gracio, la van a meter! ¡No! ¡Qué perro! ¡La van a meter, la van a meter, la van a meter! ¡Se la está sacando tú, imbécil, hermano! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Que la saque, que la saque! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se metió! ¡No! ¡Se metió! ¡No! ¡No! Van a ganar, van a ganar, hermano ¡Con cuidado! ¡No! ¡Y ganaron! Ok, chicos, se viene la revancha, por favor, con cuidadito ¡Fan, gracias, por favor, méte! ¿Y ahora cuál soy yo? ¡Tres y seis! ¡Tres y seis! Ok, y tenemos que pasar a Sargero, hermano ¡Este! ¡Qué bueno! ¡Se logró! ¡Sí! ¿Tienes quién? ¿Tienes quién ahora? El mejor portero Tú eres de Morado, sigue siendo el mismo ¡Vamos iguales! ¡Que se pase el mejor portero! ¡Mírate, Pancraft! Esto lo vi en las películas ¡Uno, dos! ¡No le puedo pegar! ¡No, no, si se nota! ¡En Supercampeones yo lo vi! ¡Yo lo vi en Supercampeones! ¡El siendo canchampiun! ¡No te puedo creer, Silvio! ¡No lo puedo mover bien! Espérate, Silvio ¡Este lo voy a arreglar yo! ¿Y si le tronamos el cuello? ¿Quieres pasar, wepermón? ¡No puedes pasar! ¡Eso lo voy a arreglar yo, Dicio! ¡Prasera meter gol! Dios mío, hermano ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Me torcí el cuello! ¡Para gracia! ¡Por favor, múmela, múmela! ¡Yo me llevo al verde! ¡Aquí sostengo al otro! ¡Ok, yo me llevo al verde! ¡Yo me llevo al verde! ¡No! ¡No, cuidado! ¡Mira al Perlón tapando para que no se vaya, wey! ¡Qué mierda con este, wey! ¡Qué gala esto! ¡No! ¡Mira! ¿Quién te da ahí, Perlón? ¿Quién te da ahí? ¡Dios mío! ¡Ya me acercó el gol, wey! ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡Amigo, me mandó a Silvio! ¡Yo no quería! ¡Ahí está! ¡La metemos con cuidadito! Haz algo, Perlón, pero haz algo bien Con cuidadito ¡Ahí está! ¡Yo lo hago, tío! ¡Haz algo bien, hermano! ¡Pero se va a meter gol el cabrón! ¡Amigo, qué bien juega, Perlón! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, Pacracio! ¡Llévatela, llévatela, llévatela! ¡Llévatela! ¡Sí! ¡Qué buena metida, hermano! ¡Ahí está! ¡Ya basta de estar tieso, Silvio! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pacracio! Mi team no hace nada, chicos ¡Oh, ya lo estoy viendo! ¡Está re duro, sí, wey! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡La van a meter, la van a meter! ¡No, no! ¡La metí, yo! ¡Muy bien hecho, Dani! ¡Buen team! Muchas gracias, hermano Apoyándose para las ligas mejores Con cuidadito ¡Ay! ¡Dale, Pacracio! ¡Fuera de ahí, perro! ¡No! ¡Allá voy! ¡No! ¡Dale, dale, Dani! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Tenemos vía libre! ¡Yo los agarro, yo los agarro! ¡No! ¡No! ¡Oh, de cabecita! ¡Véngala! ¡Qué cabecito! ¡Qué cabecito! ¡Quítate, pervón! ¡Dios mío! ¡No! ¡No, la van a meter! ¡No, me lo puedo creer! ¡A huevo! ¡Dale, Pacracio! ¡Te la paso, te la paso! ¡Me voy volando, me voy volando! ¡Ya! ¡No! ¡No lo acepté! ¡No! ¡Tiene que hecho libre ese cabrón! ¡No! ¡A mí, y la metió! Bueno, se metió Amigo, vamos 4 a 3 Ok, con cuidado ¡Fuera de 7 segundos! ¡Ah, Pacracio! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Y rebotó! ¡No, con 4, amigo! ¡Qué buena rebotada! Con cuidadito ¡Ahí está! ¡No, hermano! ¡Ahí está con las patas, hermano! ¡Qué buena! ¡Vamos, Pacracio! ¡Tú puedes, tú puedes confiar en ti! ¡A ningún sitio! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Ahí está! ¡Pero que ya está activándose solo el jetpack, Dios mío! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Allá voy! ¡No, no voy a dejar! ¡Se murió! ¡No, no sé ni por qué me morí, güey! ¡No! ¡No! ¡Qué tiro, juega de cabecita! Amigo, de cabeza la metió ese cabrón ¡Uy! ¡No, Pacracio! ¡No! ¡No! ¡Ay, me pasó por encima! ¡La gané con ese imbécil! ¡Ok, ok! ¡Cámenate, cámenate! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Me rompieron el cuello! ¡Yo lo agarro, yo lo agarro, yo lo agarro! ¡Dale, dale, dale! ¡Ok! ¡Me voy volando, me voy volando, me voy volando! ¡No! ¡Ahí está! ¡Te ganaron! ¡Chicos! ¡Pues ya ahora sí hemos cambiado! ¡Tienen doble salto ahora! ¡Con cuidado! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Pero, ¿por qué? ¿Quién es el verde? ¿Quién es de aquí? ¡No! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡El morado! ¿Quién es? ¡¿Qué? ¿El verde Silvio ahora? ¿Y el morado? ¡Pero me patearon atrás! ¡Ahí está! ¡Amigos! ¿Cómo llegan hasta allá? ¡Ay! ¡Con cuidadito! ¡Ya valió Ñonga! ¡No! ¡Amigos! ¡Se quedó tíceso! ¡Se quedó tíceso! ¡No desaparecieron! ¡No, amigo! ¿Por qué? ¡Por culpa de ustedes, cabrón! ¡Por Dios! ¡Me compitas! ¡Cuidado! ¡Crucelo! 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 ¡Qué bueno! ¡Crucelo por él! ¡Aquí se desgraciado! ¡Se llama habilidad! ¡Se llama suerte! ¡Ni habilidad ni leche! ¡No se puede tener habilidad aquí! ¡Ah! ¡Pues ahí está! ¿Quién dice que no? 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 No giran, entonces como que, mira, no me dejan pasar Yo sí lo puedo que gire, ¿eh? ¡No, yo sí lo puedo que gire! ¡Ahí está! ¡Uy, no! ¡Me cae! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Puedo causar mucho trabajo que llegue hasta allá! ¡Con cuidado! ¡Ahí está! ¡Me agarro! ¡Ay, el perro! ¡No va a seguir haciendo sus tonterías! ¡Me bajo acá! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Melo te lo agradezco! ¡Ahí está! ¿Y esto cómo se cruza, tú? Igual. ¿Andamos agarrando? Igual que el anterior. Ah, ¿qué, qué, qué? Ah, ¿ahí hacemos esto? A ver, ya llega aquí contigo, Pacracio. ¡Uy! Ahí está, con cuidado. ¡Y pero falta el permon! ¡Ah! ¿Cómo vamos a acabar esto? Amigo, todo súper chiquitito. Es una situación comprometida, sí. ¡Cabrón! Tú vayas a que se va al cielo por tu culpa. Por mi culpa. ¡Ahí ganó! ¡A huevo! ¡Chicos! ¡Ahora sí viene la peste! El que tenga el mayor tiempo esa cosita en la cabeza va a ganar, así que... Me largo, me largo, adiós, adiós. ¡Pero la peste, entonces es buena bendición! ¡A mí, hola! ¡Trae el verde! ¿Quién es el verde ese? El verde me lo muerde. Nadie. ¡No! ¡Ah, como que nadie! ¡El abuelo! ¡El alpacra! Y ese ahí es el chile, ¿verdad? ¡Ey, suéltamela, es mía! ¡Trae tu una! ¡Quítasela, quítasela, quítasela, quítasela! ¡No, no se la quité! ¡Tráela! ¡Ahí está! ¡No, me la quito, me la quito, me la quito, me está conociando! ¡Quítasela, quítasela, quítasela, quítasela! ¡A mí, hola! ¡Quiero la peste, quiero la peste! ¡Trae la bola, perro! ¡No, ya se la llevó el perro! ¡Ese cabrón se la secuestró, güey! ¡Maldito español colonizando de nuevo! ¡Cuidado! ¡Como que México! ¡La tengo, la tengo de nuevo! ¡Se la quité y la recuperó, güey! ¡Qué pedo! ¡Ahí está! ¡No, mía! ¡No, la trae, la... ¡Ay, mío! ¡No sé quién la trae, la trae el chile! ¡La trae el páncara! Y el moro, pues eres tú, yo soy el rojo ¡No puedo salir de esta mierda! ¡A huevo! ¡Amigo, cómo? ¡Va a ganar! ¡Como yo quiero salir de aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, uy! ¡No! 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 ¡Amigo, vuelve a ganar a esos dos cabrones! ¡No, se está sufriendo el páncara! ¡Es la final, es la final, hermano! ¡No me lo puedo creer! ¡No te preocupes, páncara, ya voy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con cuidadito! ¡Ahora sí! ¿Cómo estás? ¡Oh, joder! ¡Hola! ¡Hola, páncara! ¿Qué tal? ¡Hola, páncara! ¡Hola, páncara! ¿Cómo estás? ¡Adiós, páncara! ¡Me largo! ¡Ahí va! ¡Me largo, me largo, me largo! ¡No caigo! ¡No caigo! ¡Ya vino el otro cabrón! ¡Dios mío! ¡Pinche páncara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me voy! ¡Se la va el cabrón! ¡Ni, no, ni, no, ni! ¡No, páncara! ¡Se la quisiera! ¡Ahí está! ¡Me largo, me largo! ¡Adiós! ¡No, la trae el ch... ¡Otra vez! ¡Qué pedo con el páncara! ¡Joder, el páncara es un ladrón experto, eh! ¡Joder! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡No, la trae! ¡Ganó! ¿Quién ganó? ¿Gané yo? ¿What? ¿Cómo? ¡El morado! ¿Por qué? ¡Ah, creo que es el que menos la tenga! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ah! ¡Alejese, alejese! ¡Yo no la quiero! ¡No, cabrones! ¡Me deja la peste! Bueno, déjense un like si les gusta en este tipo de videos. Si quieren otro video en este canal, ¡me voy! ¡Me largo, me largo, me largo, me largo! ¡Alejese, alejese! ¡Alejese, cabrones! ¿Por qué me la dejan ahora sí?